Cooperativa Chicog en Cobán te ofrece distintas actividades recreativas, pero antes de iniciar puedes disfrutar de un delicioso desayuno a la carne. Una de las actividades es el Coffee Tour, en donde podrás aprender acerca del proceso de la realización del café, desde el proceso de sembrado hasta la preparación. Al finalizar el tour, podrás degustar de una deliciosa taza de café fresca y recién hecha. También podrás aprender sobre la abeja melipona, la cual produce una miel que tiene muchos beneficios medicinales para el humano. Si te gustan las actividades extremas, también podrás disfrutar de un circuito de cánovas, el cual cuenta con 7 estaciones en donde podrás disfrutar de la naturaleza. Y para finalizar tu día, puedes degustar de otras bebidas como capuchinos, chocolate y mucho más en la Coffee Shop. Si quieres más información, contacta a Cooperativa Chicog en sus redes sociales, en Facebook como Cooperativa Chicog, Instagram, Coffee Tour Chicog. Y no te pierdas de un tour inolvidable. Inolvidable.